Para una limpieza perfecta para los ambientes de tus clientes, te voy a dar algunos tips y recomendaciones para el correcto uso del quitagrasas Apolo Profesional, que te ayudará a remover y eliminar grasas difíciles. Para el uso de nuestro quitagrasas Apolo Profesional, necesitaremos un pulverizador y un paño o esponja. Recuerda utilizar guantes para trabajar con mayor seguridad. Abriremos el envase y procederemos a vertir el contenido en un frasco con gatillo o pulverizador. Luego, rozaremos el quitagrasas sobre la superficie sucia, dejándolo reposar entre 3 a 5 minutos. Para finalmente, pasar el trapo o paño ligeramente humedecido y remover la suciedad. Se recomienda en superficies de contacto con alimento, enjuagar el trapo por cada pasada. Adicionalmente, en caso se tratase de una grasa muy compleja, se recomienda hacer la aplicación con agua caliente. Ahora ya puedes eliminar las grasas difíciles y dejar tu espacio completamente limpio. Recuerda lavarte las manos al terminar y guardar los productos de limpieza en un área separada a los alimentos. Espero que te hayan servido estos tips de limpieza. No olvides tener cuidado al manipular los productos y potenciar la limpieza en tus áreas de trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!